hola amigos en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar este tipo de capuchones para forrar flecos la verdad es que los flecos están súper de moda y con este capuchón le daréis un toque único venir conmigo que os enseño a realizarlos el material que vamos a necesitar para hacer este colgante va a ser el siguiente un fleco o borla en el color que más os guste rocalla en este caso de la marca miyuki en el número 11 y en el número 15 un bastón con cabeza de alfiler una cuenta o vid un tupi de swarovski de 5 milímetros y lo en este caso se trata de hilo celón unas agujas y nos ayudaremos de nuestros alicates de corte alicates de punta redonda y nuestras tijeras pues venir conmigo que os enseño a realizarlo para el vídeo voy a utilizar rocalla del número 9 de la marca preciosa pero luego para el capuchón que voy a utilizar para forrar el fleco he utilizado rocalla del número 11 y del número 15 de miyuki para el vídeo voy a utilizar del número 9 ya que es un poquito más grande y vais a ver mejor la explicación bueno pues yo ya tengo enhebrado un metro de hilo en la aguja y lo primero que vamos a hacer es enfilar cuatro cuentas las cogemos y las llevamos hasta el extremo del hilo más o menos hasta altura que queden unos 10 centímetros en el extremo de la parte izquierda y volvemos a pasar la aguja por las cuatro cuentas y estiramos volvemos a pasar el hilo por la primera cuenta que habíamos enfilado y al estirar nos queda así una cruz esta sería la primera vuelta de cuentas para la segunda vuelta vamos a enfilar una nueva rocalla entre cuenta y cuenta pues vamos allá enfilamos la rocalla y pasamos la aguja por la siguiente de nuevo lo mismo enfilamos una rocalla y pasamos la aguja por la siguiente de nuevo lo mismo enfilamos una rocalla y pasamos la aguja por la siguiente siempre estirando y de nuevo lo mismo enfilamos una nueva cuenta pasamos la aguja por la siguiente rocalla y por la primera que hemos enfilado en este nivel y estiramos y nos queda así como un cuadrado qué vamos a hacer ahora para el tercer nivel para la tercera vuelta vamos a enfilar dos nuevas rocallas entre rocallas y rocalla y rocalla pues bien yo ya tengo enfiladas las dos rocallas y paso por la siguiente de nuevo enfilamos dos rocallas y pasamos por la siguiente lo mismo enfilamos dos rocallas pasamos por la siguiente y una última vez enfilamos dos rocallas pasamos por la siguiente y también subimos de nivel aquí ya tendríamos completada la tercera vuelta de rocallas de rocallas vamos a por la cuarta en esta ocasión en la cuarta vuelta vamos a enfilar un total de ocho rocallas en estos ocho huecos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pues vamos allá enfilamos la primera rocalla y pasamos la aguja por la siguiente siempre es muy importante ir estirando bien el hilo enfilamos una nueva rocalla y pasamos por la siguiente volvemos a enfilar una nueva rocalla que será la tercera y pasamos por la siguiente otra más la cuarta y pasamos por la siguiente la quinta pasamos por la siguiente la sexta la sexta la séptima y la octava y en la octava como siempre subimos también de nivel ahí lo veis y estiramos para la quinta vuelta vamos a volver a enfilar ocho rocallas en los huecos que nos van quedando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pues allá vamos vamos a ver 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 esta ya es la séptima y en la octava subimos de nivel por aquí estiramos bien que ahí nos va a ir dando la forma ovalada al capuchón y nos tocaría ya enfilar la sexta vuelta de rocallas que vamos a hacer en la sexta vuelta vamos a ir enfilando primero una rocalla y después dos una, dos, una, dos, una y dos de este modo para la séptima vuelta podremos enfilar doce rocallas vamos allá que lo vais a entender mejor enfilamos una y la pasamos por la siguiente enfilamos dos enfilamos dos y pasamos la aguja por la siguiente estirando siempre enfilamos una y pasamos por la siguiente enfilamos dos pasamos por la siguiente pasamos por la siguiente pasamos por la siguiente enfilamos dos pasamos por la siguiente pasamos por la siguiente y enfilamos dos y pasamos por la siguiente y subimos de nivel ahí lo tenemos, voy a apretar y ya estaríamos en la vuelta número siete ya siempre vamos a ir enfilando doce rocallas ahora vamos a jugar un poco con los colores de las rocallas para que nos vayan haciendo el dibujo os lo acerco para que lo veáis para esta séptima vuelta el orden de las rocallas va a ser verde dorada verde pues vamos allá enfilamos una rocalla verde y pasamos por la siguiente enfilamos una rocalla dorada y pasamos por la siguiente y enfilamos una rocalla verde y pasamos por la siguiente lo mismo ahora rocalla verde pasamos por la siguiente rocalla dorada rocalla dorada pasamos por la siguiente ahí que nos haga el hueco y rocalla verde lo mismo otra vez rocalla verde rocalla dorada rocalla dorada rocalla dorada y la otra vez rocalla verde rocalla verde rocalla verde y la última verde y subimos de nivel aquí ya tendríamos las 12 cuentas enfiladas ahora de nuevo vamos a enfilar 12 cuentas pero con otro orden de colores en este caso van a ser dos doradas seguidas de una verde pues vamos allá cuenta dorada de nuevo dorada y ahora verde otra vez cuenta dorada de nuevo dorada y verde otra vez dorada y terminamos cuenta dorada y terminamos cuenta dorada dorada y la última verde y subimos de nivel de este modo veis pasamos por la siguiente verde y por la dorada estiramos y como os decía vamos a ir haciendo siempre lo mismo lo único que ahora va a cambiar va a ser el orden de colores de las cuentas para la novena vuelta el orden de colores va a ser una verde seguida de dos doradas y ahí lo tenemos de nuevo verde y ahí lo tenemos de nuevo verde y por último cuenta de color verde y por último cuenta de color verde y por último cuenta de color verde y la última dorada y la última dorada y subimos de nivel estiramos bien ya veis que va dando la forma de rombo que queríamos yo voy a seguir realizando el capuchón siempre haciendo lo mismo enfilando 12 rocallas en cada vuelta lo único que va a variar es la serie de colores os dejaré abajo en la cajita de información el orden de colores que tenéis que ir enfilando en cada vuelta yo voy a terminar de hacerlo y os explico cómo cerrar el capuchón aquí como veis ya he completado el dibujo de los rombos del capuchón y ahora voy a continuar simplemente cosiendo en cada vuelta 12 rocallas de color verde ya para darle la largura al capuchón que me interese pues lo de siempre enfilamos una rocalla y pasamos por la siguiente voy a continuar dándole largura al capuchón y os explico cómo terminarlo bien pues ya estaría más o menos de la largura que lo quiero esto es un ejemplo como os decía al principio ya que lo estoy realizando con rocallas de 9 el que voy a colocar en el pompón está realizado con rocallas de número 11 y aquí abajo el adorno está realizado con rocallas de número 15 como en el ejemplo las rocallas son del 9 voy a realizar el adorno con rocallas de número 11 pero se realizaría del mismo modo en las otras medidas pues bien lo primero que vamos a hacer es colocar una fila de 12 rocallas del número 11 alrededor de todo el capuchón ¡Gracias! 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 y la última la número 12 que la voy a pasar por las dos siguientes ahí estaría nos queda así la parte de abajo del capuchón ahora entre rocalla y rocalla dorada vamos a colocar dos nuevas rocallas lo voy a hacer con rocalla del 15 ya que con la rocalla del 11 no me cabían pues vamos allá colocamos dos dos entre la rocalla dorada y la rocalla dorada que ya teníamos del número 11 y la rocalla dorada y la rocalla dorada del 15 ya que這些 rocalla y la rocalla dorada Aquí colocaríamos los dos últimos y saldríamos por aquí y aquí vamos a colocar una tercera rocalla que es la que va a dar forma de piquito en la parte de abajo del capuchón ahí lo veis volvemos a salir a el centro de las dos rocallas del número 15 y enfilamos una nueva ya veis ahí se está formando el adorno pues vamos a hacer lo mismo alrededor de todo el capuchón este capuchón realizado con rocalla de 9 como os decía es un ejemplo el que va a quedar bien ajustado en el pompón lo vamos a realizar con rocalla del número 11 y todo el adorno de abajo va con rocalla del número 15 y ahora os voy a explicar cómo colocarlo se me ha olvidado deciros cómo cortar el hilo pero es como siempre esconderemos los extremos un poquito por la creación incluso podéis llevar el hilo de arriba y el hilo de abajo a juntarse dar un par de nudos esconder los extremos y cortarlos y este sería el resultado y ahora para colocarlo en el pompón va a ser muy sencillito yo voy a utilizar una obis de tope y voy a meter el bastón con punta de alfiler por el centro del capucho ahí estaría lo llevamos bien hasta arriba y de adorno le voy a poner un tupi un bicono de svaroski en este caso de 5 milímetros y ahora voy a hacer una anilla en el bastón para ello como siempre cortamos más o menos a un centímetro de distancia del cristal y cortamos el bastón y ahora ayudándonos con el alizate de punta redonda vamos a realizar un anillo y echamos un poquito para atrás y ahí estaría y ya simplemente nos quedaría colocar el pompón con un poquito de pegamento dentro del capuchón y fijaros qué maravilla la verdad es que queda espectacular yo los pompones que tenía eran de este tipo así que les he cortado esta parte de la anilla y ya me sirven para forrarlos pues nada amigos espero que os haya gustado y os animéis a realizarlos ya que están súper de moda un saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chao chao no no no